Hola, buenos seguidores de mi canal de todas las noticias, bienvenido a mi canal. Afra Sarasoglu mostró todos los hechos mostrando su anillo. Ya no estoy soltera. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de moverme a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, turn on notifications and press the like button. Stay tuned to my channel. La famosa actriz Afra Sarasoglu, que se dio a conocer con una serie de televisión que protagonizó, hizo en voz baja una declaración sorprendente sobre su vida privada. Sarasoglu compartió su relación secreta con todos sus seres queridos con una foto que compartió en sus cuentas de redes sociales. Ante la sorpresiva decisión de Afra Sarasoglu de mostrar su anillo, La joven actriz declaró, Ya no estoy soltera. Si bien sus fanáticos respondieron con alegría a este inesperado anuncio, más detalles sobre la relación de Sarasoglu se convirtieron en motivo de curiosidad. La fotografía compartida por el famoso actor refleja un momento romántico y llama la atención el anillo brillante en su mano. Afra Sarasoglu ha mantenido su vida privada en secreto durante mucho tiempo y sorprendió a sus fans con este anuncio. Los fans de Sarasoglu comenzaron a enviarle felicitaciones y buenos deseos por este feliz día en las redes sociales. Esta nueva evolución en la vida amorosa del joven actor sacudió la agenda de la revista y despertó curiosidad. Si bien muchas personas se preguntan con quién está saliendo Afra Sarasoglu, también se esperan con gran curiosidad detalles como cómo comenzó la relación de la famosa pareja y cuánto duró. Por otro lado, si Afra Sarasoglu se centró o no en su carrera fue una de las preguntas de sus fans. Y have come to the end of my news. Hope to meet you in new videos. Do not forget to subscribe to my channel. Goodbye. Stay with us, Alpha.